hola qué tal bienvenidos a todos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores aquí grabando otro vídeo y no se les olvide reclamar sus créditos diario ok entonces salió este evento que es para reclamar a helen reinita park que está chula la skin entonces para poder reclamar la te pide que juntes fichas de hojas de maple y fichas de avellana también te van a regalar esta m2 épica con la misma con el mismo diseño del traje de park una una llave inglesa que tiene animación con el mismo no sé si decirle el mismo patrón pero si es el mismo estilo no blanco y azul también te regalan esta skin de rareza azul de la sm 10 una locus de rareza azul también parece parece que es el mismo patrón mira también te regalan esta este gol ya esta skin de goliath que hace como tres o cuatro temporadas también regalaron una skin del goliath pero nos la quitaron cuando terminó la temporada entonces no sé si valga la pena realmente reclamar esta es skin del goliath también regalan esta skin de rareza azul de la kilo 141 esta lapa de rareza azul y puedes comprar dos tarjetas de escudo de rango para que no te quiten puntos cuando juegas ranker ahora para juntar las fichas tenemos toda la temporada 27 días y 19 horas para para poder reclamar todas las recompensas pero en este evento en donde te regalan las fichas de hojas de maple nada más tienes una semana 6 días y 19 horas y además te regalan esta ul 736 y esta h bra entonces que te pide coloca o desactiva la bomba tres veces coloca o desactiva la bomba cinco veces coloca o desactiva la bomba siete veces en partidas de buscar y destruir también te pide matar a 10 enemigos en cualquier modo a 20 enemigos a 30 enemigos ya jugué cuatro partidas y no he podido plantar la bomba o desactivar la bomba entonces este ya estoy como se dice cuando ya estoy predispuesto mentalizado a que tengo que jugar y jugar y jugar hasta que salgan las 7 las 7 desactivaciones entonces para esto me puse esta clase de la hbk que ya sé que no es la más rápida pero si tiene control y me puse el carambit para correr más rápido me puse el c4 la el detector de el sensor de latidos como se llama sensor de proximidad silencio mortal y también me quité el auto esprintar para poder caminar y que no se me escuchen los pasos me puse fantasma por si el enemigo mata cuatro compañeros míos y activa el uab ya no me ve y me puse peso ligero para este correr más rápido también me puse el uab por si yo llego a hacer cuatro kills y vamos a invitar a anchor y para que nos ayude entonces vamos a la partida lo más seguro es que nos toque contra gente real y pues a ver qué pasa espero que nos toque un compañero este compañero así medio como dicen como se dice así como medio distraído para que yo pueda ganar la la bomba pero nos toca defender no 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 ¿Qué? no manches pude haberla quitado yo pero me la ganó eso es frustrante a a a a a a ¡Gracias! Ahí maté a una parca. Vamos a ver a... Vamos a ver si planta. No vi ni cómo lo mató el compañero. Que mala puntería tengo. Híjoles. Ya... La verdad es que ya estoy jugando de malas. Y... Voy a tener que hacer el viejo truco de... Salirme de la partida para jugar contra bots, la neta. A ver si así puedo... La bomba ha sido plantada. ¡Gracias! ¿Vamos a jugar contra botones? La bomba ha sido plantada. ¿Estamos adaptando a la patina? En la patina. Claro. No se hayan... No se tira... con una pkm está bien yo vamos a ganar la bomba ya llevamos una vamos a cambiarle aquí ya lo mataron la neta es que no lo estaría pudiendo hacer si no fuera porque me está ayudando mi amigo Ancury llevamos dos no no ahí está llevamos dos plantadas subimos el vídeo gracias a un color y la verdad esto no lo hubiera podido haber hecho sin tu ayuda la verdad es que de haber seguido así yo iba este hacer el truco de salirme de la partida para que me tocaran bots y eventualmente poder este colocar la bomba vamos a darle su like al al joven dan corey la verdad es que mis respetos es muy es muy bueno es un miembro del clan por cierto mira coloca dice tres veces y ya dos veces ya falta menos y cuantos mate al final dos y el mató 14 no es un máquina saludos ancor y muchas gracias pues me despido saludos a todos reciban todos un saludo les deseo suerte a todos nos vemos a la próxima